Oye Daniela, no sé qué pasó, quizás porque yo estuve una hora entera, yo creo, se cortó solo. Seguro, yo creo. Oye, apenas día, cuando es Coachella, nos ponemos de acuerdo a mí. Sí, porque eso estábamos... Fíjate en octubre. En octubre, sí, esa fue una de las cosas que primero se canceló. Sí, de los primeros eventos grandes que hay. Grandes, sí, qué terrible. Oye, ¿y tu familia todavía? Todos bien, todos cuidándonos, todos muy cuidadosos con lo que está pasando. Porque en verdad es que hay que tomarlo muy, muy... ¡Erik! ¡Erik! ¡Fantastic, fantástico! ¡Este es un diseño de Eric, el novio de... Oh, thank you. It's a cap. ¿Y sabe cómo se llama ese cap? Se llama... Ese se llama home run. Home run. Como lo del béisbol. ¿Sabes lo que dice Eric? Que él te enseña a hacer sombreros y tú lo enseñas a bailar. Le enseñas a bailar. Perfecto, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, es un trato hecho. Es un trato. Me encanta. Cuando vengas a Nueva York, nosotros vayamos a Chile. Sí. Eric tiene que ir a bailar con nosotros porque se perdió una fiesta que fuimos a bailar en Halloween. Sí, pues de verdad, de verdad que Daniela estuvo aquí en Halloween y salimos, fuimos, fuimos a una fiesta acá en Long Island City y después el sábado, el sábado después de Halloween, fuimos a otra fiesta, a la casa de Whitney. ¿Cómo está Whitney? Whitney está muy bien, está también en su casita allá en Nueva York, en Comac. También la extraño mucho, así que espero a los dos ir a verlos pronto. Claro, claro. Bueno, los tres, ya el conejito. Ah, sí, bring Ruby, va a traer a Ruby, para que lo veas en vivo. Ok, va a intentar atraer a Ruby. Oye, ¿cómo te fue en el baile de disco? Fue ayer, ¿no es cierto? Fue el miércoles. Ah, el miércoles. Bueno, iba súper bien hasta que me quitaron dos puntos del baile. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que te quitan puntos? ¿Cómo te quitan puntas? No lo sé. Es la única que sé fijarme en los pies, en los detalles. No lo sé. Nadie lo entiende. No, yo no lo entiendo. Oh, mi hermano. Here's Ruby. Ruby recién te estaba comiendo. Ruby was just eating. It's beautiful. Me encanta. Muy lleno de comida. Está muy lleno de comida. He's forward food. He was eating it green. Estaba comiendo su verdura. ¡Ay, me encanta! Mira, acá está Toretto, pero está escondido. ¡Toretto! ¡Loretto! ¡Mira, Loreto! ¡Oh! ¡Mira! ¡Loretto, mira! Toretto como rápido y furioso. ¡Ven acá, bebé! ¡Loretto! ¡Mira! ¡Un conejito! ¡No quieres verlo! ¡No quieres verlo! Oye, ¿qué han hecho en casa? ¿Han visto películas? Estoy viendo una serie que es Toy Boy. Está bien buena. ¿En Netflix? Sí, Netflix. Bueno, no hemos hecho tanto porque hasta ayer tenía que ir a ensayar. Pero ya ahora que paro el programa puedo estar en casa descansando bien, así que nada, ver televisión, trabajar por la computadora. Oye, ¿estás haciendo ejercicio igual algo en casa o planeas hacer algo? No puedo por la costilla, sí, no puedo hacer ejercicio, así que estoy planeando ver qué cosas puedo hacer de entretenida para la gente, como comidas saludables o maquillaje o cosas así, porque no puedo hacer de fuerte, no puedo hacer nada. ¿Y algo de estiramiento? ¿Puedes hacer o no? No, solo estaba haciendo cosas como con los pies por el baile, como ejercicios para hacer la punta de pie, pero ahora que ya no se baila, quizás hasta cuándo. No, nada, nada. Creo que tal vez en dos semanas más yo voy a poder hacer cosas que no me comprometan la costilla, como sentadillas o mancuernos, cosas así. Mira, yo me hice el maquillaje hoy día. Me encanta, me encanta. Quizás lo hice un poquito, puse quizás mucho iluminador, por eso quizás con tanta luz me veo un poco muy brilloso, pero lo otro que no tengo las luces que quería porque fui a bien hecha a buscarlo y ya habían cerrado. Pero después voy a tener las luces. Se ve súper bien. Sí. No, es increíble. Generalmente nunca me agrego tanto color en los ojos y no me llegó el color que quería, pero pasé a buscar esta cosita que aquí cerca, que me puso un poco. ¿Cómo me había puesto todo esto con todas las mariposas? Con todo esto. Amo ese sombrero, está genial. Increíble, ¿no? Sí, está espectacular todo tu outfit. No, yo ando de ropa deportiva. ¡Oh, Daniela! ¡Amé, sí! Porque esto me queda como por la costilla. Claro. Yeah. Claro. Increíble. Oye, Daniela, te mando un beso muy grande y hagamos esto más seguido. Sí, obvio. Quizás, quizás un día sí. Si quieres hacer un día cosas de maquillaje, quizás tú me puedes enseñar. Sí, estaría buenísimo. Sí. Que tengo que hacer un poquito más de práctica con cosas con los ojos, porque en realidad no tengo tanta práctica. Ya, estaría muy bueno que podamos jugar con paletas de maquillaje. Maquillarnos en vivo. Sí. En vivo, live, en direct, con Santiago y Nueva York. Me encanta la idea. Así que vamos a planear algo después que termine este en vivo. Te mando besos a ti y a él. Besos muy grandes. Pero, igual, cuídense mucho, quédense todos en casa. Oye, by the way, me encantó esa foto que subiste con Ariel comiendo pizza y viendo Netflix. Increíble. Amazing. Amazing picture. Amazing. Gracias. Ahí vamos a ver si hacemos otra foto que vamos a tener varios días aquí en casa. Claro. Bueno, ya pues, Daniela. Un abrazo muy grande. Deja hacerla con Eric, tú. Ah, sí. Eso no puede ser. Sí, vamos a hacer algo. Pero una pizza vegetariana. Sí. Lo ves. Ya pues, Daniela. Cuídate. Un abrazo muy grande. Besos. Bye. Saludos, Ariel. Chau, chau. Gracias.